Bienvenidos a la fascinante aventura de Golden Long de FBM. Prepárate para explorar el mundo mítico del dragón emperador en busca de tesoros dorados y emociones sin igual. Esta tragamonedas de 5 carretes y 3 líneas de pago te llevarán a un reino de riqueza y símbolos legendarios, como el dragón dorado, el abanico dorado y el gallo. Cada giro es una oportunidad para sumergirte en la cultura china y ganar fabulosos premios mientras te dejas llevar por la majestuosidad del dragón. El dragón emperador es el protagonista de Golden Long y si logras obtener símbolos de dragón en una línea de pago activa, desatarás su poder y serás recompensado con tesoros dorados. Además, los símbolos de comodín representados por el dragón emperador te ayudarán a formar combinaciones ganadoras al sustituir a otros símbolos en los carretes. Pero eso no es todo, porque también encontrarás la función de Luke has arrived. Esta función te otorgará uno de tres premios, la activación del Jin Kian Ling, giros gratis o un gran premio. Sabrás que la fortuna está de tu lado cuando el dragón emperador llene toda la pantalla. No pierdas más tiempo, visita tu caliente casino más cercano, descubre Golden Long y sé testigo del poder y la majestuosidad del dragón emperador mientras buscas tesoros dorados en esta emocionante tragamonedas. La fortuna te espera.